Reír ¿Y quién habla de reír? Si en la vida todo es solo llorar, solo sufrir Creer en la felicidad solo es un sueño loco e imposible realidad Lo digo porque todo para mí fue a dulce y penar Lo digo porque nunca en mi vivir tuve felicidad Gozar jamás pude en la vida pues ella siempre ha sido perseguida por el mal Corazón, ¿hasta cuándo está sufriendo? ¿Hasta cuándo está llorando? ¿Hasta cuándo corazón? Yo confío que esta ha sido una prueba corazón Una de las tantas pruebas que nos suele mandar Dios Corazón, ya bastante hemos sufrido Ya la vida nos ha dado muchos golpes corazón Y confío que algún día no habrá más fatalidad Que ese día gozaremos corazón Y confío que algún día no habrá más fatalidad Que ese día gozaremos corazón Corazón, ¿hasta cuándo está sufriendo? ¿Hasta cuándo está llorando? ¿Hasta cuándo corazón? Y yo confío que esta ha sido una prueba corazón Una de las tantas pruebas que nos suele mandar Dios Corazón, ya bastante hemos sufrido Ya la vida nos ha dado muchos golpes corazón Y confío que algún día no habrá más fatalidad Y ese día gozaremos corazón Y confío que algún día no habrá más fatalidad Y ese día gozaremos corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!